Las autoridades policiales informaron que están cazando a un adolescente identificado como Abel Elías Acosta de tan solo 14 años por asesinar a tres personas en la tienda de conveniencia de una gasolinera en Texas. La agencia de noticias AP reportó que la policía de un suburbio de Dallas ha acusado al adolescente de 14 años de homicidio punible con la pena capital por tres asesinatos en una gasolinera y advirtió que el chico está prófugo, armado y es peligroso. La policía de Garland, al noreste de Dallas, sigue buscando a Abel Elías Acosta y el miércoles 29 de diciembre, dijo tener evidencia que demuestra que él era el individuo armado quien mató a tres adolescentes e hirió a cuatro en la tienda de una gasolinera el domingo 26 de diciembre. Abel Elías es el hijo de Richard Acosta, de 33 años, quien se entregó a la policía el lunes y también está acusado de homicidio con la pena de muerte por presuntamente desempeñarse como el conductor de la camioneta Dodge Ram, quien facilitó la huida tras ejecutarse el tiroteo. ¡Gracias! ¡Gracias!